Y ese de ahí es un volcán, pero no está activo, claro. Pero es un volcán. O sea, aquí Filipinas está llena de volcanes, de montañas, de vegetación, de lagos. Es muy bonito, a mí me gusta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.